Nosotros hace dos años recibimos una actuación del Poder Ejecutivo, del actual Poder Ejecutivo, donde nos mandaban una actuación tratando de que nosotros investiguemos la gestión que había realizado el exgobernador de la provincia, el contador Jorge, respecto de, como decía, de la obra del acueducto del tramo de Santa Rosa hacia el norte. En esa ocasión, bueno, la asesoría letrada del gobierno había detectado, junto con el Tribunal de Cuentas, una serie de irregularidades administrativas y lo mandaron acá a la Fiscalía para que nosotros podamos evaluar si efectivamente esas irregularidades habían existido y eventualmente si alguna de estas acciones constituía un delito penal. En esa ocasión, allá por el año 16, 2016, nosotros, bueno, hicimos esa evaluación y dictamos una resolución donde, digamos, analizamos todas las actuaciones y entendimos que había una posible comisión de algunos delitos penales. Eso se hizo la denuncia pertinente, también ahí en el mismo año, 2016, y el Ministerio Público Fiscal dictó una resolución disponiendo el archivo de la actuación y de la investigación, así que no se, como se juega in límine. ¿Quiénes son los imputados o quiénes serían los responsables y cuáles serían los delitos que detectó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? Nosotros en ese momento entendimos que había cuatro figuras delictivas que debían ser analizadas por el Ministerio Público. Era administración infiel, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica del decreto que aprobaba la licitación. Los funcionarios que oportunamente fueron denunciados eran el exgobernador Jorge y los exministros Varela y Violo por haber refrendado el decreto. ¿Y ahora qué es lo que debería pasar o quién debería analizar este pedido de la Fiscalía? En principio, si lo consideran procedente del Ministerio Público, lo tendría que analizar el otro fiscal general, posiblemente el doctor Sancho. Nosotros lo que pedimos es que por lo menos se abra la investigación. Es decir, que no se archive sin haber investigado en forma concreta las decisiones erróneas que tuvieron que ser declaradas nulas. Pensamos que debiera investigarse un poco más antes de archivar.